Para mí es un placer encontrarnos hoy aquí para presentar esta 44 edición del Club Mariciliadora. Un cross que he visto desde muy pequeñito, además he participado en varias ediciones, prácticamente en todas, desde que casi nací estoy corriendo el cross, como salesiano que soy. Y este cross que es una antesala también a nuestras fiestas para nosotros, para nuestro municipio, es una edición especial, un cross especial y estamos muy contentos y muy orgullosos después de dos años de pandemia que hemos sufrido y que ha obtenido la paralización de este cross también, por el volver otra vez a retomar esta edición, que para nosotros, como decía antes, es un cross familiar, un cross en el cual lo deportivo está casi que en un segundo plano y se vive un ambiente familiar ese domingo 22 de mayo, que es incomparable a cualquier otro cross que podamos encontrar en cualquier parte de la isla. Por lo tanto, para nosotros, un placer volver a estar aquí delante de ustedes en esta nueva edición. Este evento deportivo del cross de María Auxiliadora tiene un gran protagonismo juvenil, porque creemos que es la esencia de nuestra casa salesiana, el protagonismo juvenil. Y ellos son los protagonistas, tanto porque son los corredores, pero también por la masa muy grande que tenemos de voluntarios. Tenemos 200 voluntarios en nuestro cross y la gran mayoría son nuestros alumnos. Entonces, también darle la gracia. Sabéis que los elementos fundamentales de nuestro cross es el deporte, porque consideramos que es una plataforma educativa esencial en el sistema salesiano, donde educamos en valores, educamos en superarse a uno mismo, y creo que es fundamental. Entonces, sí que la apuesta decisiva en nuestra casa salesiana es en el deporte también. También eso se nota en los clubes deportivos que están dentro de nuestra casa, tanto el San Isidro como el Club Deportivo Salesiano de Fútbol Sara. Al final son 44 categorías, divididas tanto en masculino como en femenino, donde están divididas en seis carreras distintas, en seis distancias. 400 metros, 500 metros, 1 kilómetro, 800 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Como novedad para este año está la carrera de 5 kilómetros. La distancia de 5 kilómetros habitualmente tenía la salida en la zona de la montaña. Los corredores, las corredoras que siempre participaban, se perdían el ambientazo de la Plaza Fras y Alfaro. Este año hemos decidido que la carrera se va a realizar, va a tener su salida en la fachada del Colegio Salesiano de la Orotava. Será un recorrido de ida y vuelta, como la carrera de 10 kilómetros, con la novedad que cuando llegan a la zona de las cambias, hacen el giro y de vuelta para llegar a la meta en el Colegio Salesiano con todo el ambientazo. De esta manera podrán disfrutar de las miles de personas que se agolpan, aplaudir tanto a los más pequeños como a los mayores de los primeros hasta los últimos clasificados. Creo que es un acierto donde los participantes de esta distancia están muy contentos y están muy felices de poder vivir de primera mano todo lo que rodea a esta carrera desde la Plaza del Colegio. Otra novedad es que este año, en esta edición vamos apostando por la inclusión. Tenemos un proyecto de Pitch on Trail que va a llevar a un deportista de la Orotava con movilidad reducida que padece esclerosis múltiple y lo van a llevar seis pilotos con la Yolette. Van a ser cuatro hombres, dos mujeres, que van a ser la distancia de cinco kilómetros. Está claro que si ellos quieren no hay límite. Nosotros tenemos que poner todos los medios para que estos deportistas puedan disfrutar también de la práctica del deporte. Además, contamos también con la presencia de un grupo de niños de la Asociación de Apanate, un grupo de niños con autismo que van a realizar la carrera de tres kilómetros. Nosotros vamos a adaptar todo lo que... vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que ellos puedan disfrutar de esta carrera como lo hacen todos los alumnos del colegio y de todos los colegios de la Villa de la Orotava. Bueno, para los que nos están viendo nuevos, que sepan que esto no es cualquier cross. En Canarias cross no sé cuántos habrán, 20, 30, más. Pero el colegio, María Auxiliadora, este cross tiene una impronta especial, singular y única. El ambiente que hay allí no ocurre en Canarias en ningún otro sitio. Creo que Juan ha dicho una cosa importante. Esto no es un cross organizado por ningún ámbito profesional, sino profesores del mismo colegio que se ponen en marcha y como una máquina organizan un cross con unas dificultades enormes. Yo ya he visto directores unos cuantos, he visto organizadores unos cuantos, y he visto años de mucho sufrimiento también y se han superado. ¿Por qué? Porque el cross tiene una marca que hace que cuando hay obstáculos, que los han habido, se logren superar. Bueno, la prueba que este año no hace más de 45 días pensábamos que no iba a haber cross, o por lo menos no iba a haber cross como tradicionalmente había habido hasta el año 2019. Sin embargo, en un tiempo récord se han puesto todos en marcha y va a salir todo magníficamente bien. A nosotros nos toca la parte de la administración local. Como yo siempre digo, eso tiene poco mérito, porque es que para eso estamos, ¿no? Para ayudar, colaborar con los impuestos que pagan sus padres, para aportar lo que nos toca también para que el cross siga estando organizado. Es muy importante también, la gente que nos esté viendo, que estamos disciplinados, que estemos en los lugares donde nos toca estar, en los lugares en donde no se puede estar, que aparquemos los coches en los lugares en los que se debe estar. Es decir, no podemos ir en el coche hasta el mismo centro todo, sino dejamos el coche un poquito lejos, que aquí lejos no hay nada. Tenemos dos o tres planchas de parking donde perfectamente el coche puede estar. Digo porque somos muchas miles de personas, muchos coches, y es importante que todo esté coordinado, organizado y perfectamente estructurado.